Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Nuevo capítulo de algas. Vamos a hablar de dos tipos de algas más. ¿Cómo cuidarlas? No, ¿cómo cuidarlas? No, ¿cómo combatirlas? ¿Cómo prevenirlas? Si querés cuidar algas, ¿por qué no? No la vamos a discriminar. Podés armarte un muy buen acuario de algas, ¿no Fede? O sea, se me ríe Fede. Estamos quemados hace como tres horas que estamos filmando. Así que bueno, espero que te guste este capítulo. Arranca ya, che. Bien, seguimos repasando más del mundo de las algas que nos quitan el sueño a los planteros acuáticos. Y bueno, ahora nos toca hablar de una que es de las que suele aparecer bastante y de la que suele romper bastante, ¿sí? ¿Se entiende la seña? Que son las algas filamentosas verdes. Es una alga muy común y hasta te diría relativamente fácil para combatir. Y cuando digo combatir, siempre ten en cuenta esa famosa frase, mejor es prevenir que curar. Bueno, la realidad es que cuando llegamos a tener algas es porque algo en el medio hicimos mal o algo en el medio pasó que no lo vimos venir. Ojo, me pasa a mí todavía todos los días. Si ustedes siguen en Instagram, sigan la cuenta de Instagram. Los que están en YouTube y no nos siguen en Instagram, arroba Aquamanus, síganos en Instagram. Pero cada tanto yo muestro un acuario que se me desbalancea o que se me caragina todo y aparecen las algas, obviamente. Yo la verdad que hago... Y bueno, vamos a aprovecharlo para filmar, para mostrarle a la gente qué es lo que pasa. Bueno, las algas filamentosas verdes, muchas veces... Y como siempre te digo, te voy a hablar de mi caso particular, ¿eh? Porque en realidad es más fácil entrar en internet, buscar no sé qué, copio y la realidad después decirles a ustedes qué es lo que miro en YouTube. No tiene mucho sentido. A mí me ha pasado muchas veces que aparecen unicelulares cuando tengo algún quilombo en el ciclado, cuando hay algún pico de amoníaco, algún pico de nitritos, ¿sí? Aparecen algas filamentosas verdes. Y siempre, pero siempre aparecen cuando hay dióxido de carbono bajo o cuando hay dióxido de carbono así, viste, medio fluctuante. Que eso suele pasar mucho cuando tenés dióxido de carbono casero. Acordate de lo que te expliqué en el capítulo de dióxido de carbono. Si vos estás llegando acá por primera vez, andate a ver los capítulos viejos que están buenos. En el capítulo ese yo te explicaba que el CO2 casero es complicado para manejar porque es un fermento, es una reacción química en base a la levadura y al azúcar, donde te hace un pico de dióxido de carbono en los primeros días y después va bajando. En verano hace pum, revienta porque el metabolismo de la levadura se está full. Y después, bueno, va en línea descendente bastante brusca y que en invierno, cuando está más fresco, hace una línea más, más, más llana, ¿no? En lo que es la eficiencia de producción de gas. Y bueno, esos altibajos, la realidad es que hacen que se generen muchas veces algas filamentosas verdes. Muchas veces también está muy atado a la falta de filtración o la filtración deficiente. Mirá, acá tengo un acuario que lo tengo mostrando en Instagram que se desbalanceó. Bueno, este acuario tenía peces, ¿sí? Lo sacamos por X motivo y lo que tiene es que, claro, saqué los peces y los nitratos se me fueron abajo. Error de principiante. Entonces, ya medimos nitrógeno, nitratos, están planchados, están por el suelo. Hay que llevarlo a los 10 ppm, más o menos, entre los 5 y los 10 ppm y vamos viendo. Está bien de fosfatos, está desbalanceado. Entonces, bueno, fíjate que no solamente pueden aparecer por exceso de nitrato, sino también por falta de nitrato. Tienes que estar atento a esas cosas porque también está muy alineado al tema de los sustratos con mucha materia orgánica. Me ha pasado también que acuarios donde se me junta mucha materia orgánica en el sustrato, ya sea por deficiencia de filtración, eso va a generar fosfatos. Ojo con eso. Y muchas veces los acuarios que están armados con humus, me ha pasado que los que están armados con tierra negra, con humus, también en una línea de tiempo de medio plazo empiezan a aparecer las algas filamentosas verdes. Cuando mido nitratos, ahí mido nitratos muy altos. En esos casos de acuarios armados con tierra negra. Entonces, fíjate que hay muchos factores que interactúan entre sí. Vos agarrate una lista y empezá. Tiki, tiki, tiki. A ver, ¿nitratos altos? No. ¿Nitratos bajos? No. ¿Fosfatos altos? Fosfatos. Carga orgánica en el sustrato. Filtración deficiente. CO2 deficiente. CO2 con altibajos. Y bueno, en algún punto, si tenés algas filamentosas verdes, va a haber algo de todo eso, seguramente vas a encontrar y vas a decir, ahí estaba el tema. Siempre que yo te hablo de los desbalances, de esto, de lo otro, de las carencias, de los excesos, hay otro factor que es preponderante, que es la luz, lo que está arriba. Todo está interactuando. Acordate del capítulo también de iluminación. Andate unos capítulos más atrás, si no lo viste, en donde te hablo de todo esto. O sea, cuando vos tenés una luz que no está de acuerdo al CO2 que vos tenés y a los nutrientes que estén presentes o carentes en el agua, y bueno, vas a tener desbalances. Es todo un combo muy, muy armado y que se tiene que llevar de manera armoniosa. Ahora, ¿cómo combatimos las algas filamentosas? Muchas veces, con cambios de agua, primero, obviamente, tenés que medir los parámetros, ¿sí? Si le falta algo o hay algo en exceso, tenés que corregirlo. Muchas veces, con cambio de agua, si vos tenés peces, se arregla, porque los peces te van a generar los nitratos que vos necesitabas para tu pecera. O sea, este caso que yo te estoy contando acá, porque lo dejé sin peces y me mandé yo ese moco. Pero bueno, en un acuerdo normal donde hay peces y plantas, por lo general, fosfatos y nitratos siempre vas a tener. Tenés que ver que no los tengas en exceso. Nunca vas a tener carencia de eso. Entonces, fíjate que no estén en exceso y si están en exceso, con cambio de agua muchas veces se solucionan. Y con cambio de agua muchas veces se resuelven casi muchos de los problemas de algas. Si vos tenés CO2 y luz acordes al esquema que vos tenés montado. Ahora, otro tema. Cepillito de dientes, ¿sí? Esos que te usás para lavarte los dientes, básicamente, para que vayas a hacer un cepillo de dientes. No quiero pensar en otras cosas, no sean puercos. Bueno, cepillito de dientes los pasás peinando la alga filamentosa o haces así con un palito de sushi, ¿viste? No sé si comes sushi, ¿viste? Acá es el país del asado. Pero bueno, si tenés la suerte de comer sushi, fíjate que también con un palito como si fueran fideos. Lo das vueltita y las vas enrollando y las levantas. El cepillito también te las arrastra. Y bueno, son técnicas de remoción si vos te están molestando demasiado. Mejorá la filtración. Acordate que cada acuario tiene un filtro que tiene que estar dimensionado para ese esquema que vos te armaste. Revisá que los materiales filtrantes estén limpios. Si tenés un filtro interno, no es lo mejor, obviamente. Pero bueno, si tenés un filtro interno, siempre asegurate que esté limpio el material filtrante. Y obviamente, algo que también funciona siempre, siempre es masa crítica de plantas. Si vos tenés un acuario donde tenés algas filamentosas y vos le pones una buena cantidad de inyección de plantas creciendo sanas. No vayas a poner plantas para después que las plantas se vengan medias cachuzas o plantas que vengan medias débiles, que no creescan bien. Si vos pones plantas fuertes y le das las condiciones, obviamente van a crecer bien y van a empezar a competir por los nutrientes. Y te puedo asegurar que las algas van a ir retrocediendo. Y obviamente también tenés que tener en cuenta de revisar el dióxido de carbono. Si vos metés dióxido de carbono, que no haya fluctuaciones y que siempre trates de estar entre los 15 y los 30 partes por millón. Eso lo haces, te das cuenta con un drop checker, como te comenté en el capítulo que hablamos de dióxido de carbono. O con la tablita de KH y PH, haciendo las mediciones y sacando la conclusión de dónde estás parado. Métodos naturales. Mira, hay un camarón que se llama caridina, que es el camarón a mano. El famoso camarón descubierto por Takashi a mano, que no siempre se lo encuentra. Bueno, acá en Argentina es muy complicado encontrarlo. En Europa es más habitual. Supongo que en México, en otras partes del mundo también. La Argentina cada tanto se está importando. Obviamente, con nuestra moneda devaluada, un camaroncito termina siendo muy caro. Pero te digo que son depredadores de algas filamentosas. Da placer verlos ahí taca 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 comiendo. Bueno, nada, te lo recomiendo porque están buenos. Y la verdad que en un acuario plantado, obviamente, no tenés que tener predadores de camarones. Eso date cuenta que es muy importante. Otro de los métodos que puede ser válido con respecto al combate de la gargina mentosa es el uso de químicos. Yo no soy muy amigo, pero a veces es una ayuda. Se usa mucho el glutaraldehído. Es un producto químico, ya te dije, en la industria sanitaria se usa como un desinfectante. Ojo porque es precursor de algunas enfermedades, si está mal manipulado. El glutaraldehído es peligroso si está mal manejado. Pero bueno, yo no soy muy amigo de usar glutaraldehído. Se lo usa mucho, se lo usa mucho. Después voy a tratar de acordarme la dosificación y te la pongo acá abajo. Ahora no me acuerdo porque yo no lo uso. Si vas a usar glutar, usa una marca reconocida, ¿sí? Hay varias, ¿sí? De varias marcas. Te las digo, si querés ahora, el Excel de Seachem, el Carbon Lick de Prodivio y hay, no sé si hay uno de Brightwell, no sé. Bueno, no importa. Pero a lo que voy es que uses una marca reconocida porque también hay mucho glutaraldehído de química que a veces son otras proporciones o vos lo vas a diluir en tu casa, calculaste mal y podés hacer un desastre, te queda un Chernobyl inmundo en el agua. Y bueno, nada, esto no es un tema, che, vayan a comprar Excel de Seachem porque, no, es ir a lo seguro. Si vos no tenés experiencia y estás viendo este vídeo y querés combatir las algas con glutar, andalo seguro. Paréntesis, el carbono líquido, que en realidad es el glutar, anda muy bien cuando estás a veces montando un acuario. En dosis mínimas, chiquititas, a veces es una ayudita para que las algas no aparezcan y para estimular el crecimiento de las plantas. Cierro paréntesis, eso, fíjate a vos si te sirve. Pero mucha gente lo usa con buenos resultados. Segundo método químico, el agua oxigenada, si, la compras en la farmacia, en cualquier, si compras la de diez volúmenes vas a usar un mililitro, usa una pipeta, usa un gotero, usa una jeringa, un mililitro cada dos litros de agua. Hay algunos que los llevan a dosis más extremas, yo te digo que con un mililitro cada dos litros estás bien, incluso un mililitro cada tres litros, un mililitro cada cuatro litros, dependiendo de la invasión de algas que tengas. Acordate que el agua oxigenada es un oxidante, si, cada tanto incluso el agua oxigenada no está del todo mal, usarla es un oxidante. Si vos tenés mucha materia en descomposición, te va a ayudar a que eso se descomponga más rápido, tenés que estar en cuenta, tenés que tener en cuenta, obviamente que eso va a tener que ir al filtro o a un sifoneo, o tenés que tener detritívoros, para que se encarguen de toda esa materia que se descompuso, te mejora obviamente la relación redox, un día ya voy a hablar de eso. Pero volviendo al tema de las algas, vas a usar una pipeta y la vas a aplicar sobre el alga, vas a ver que, no puedes hacerlo todos los días, si no te pasas de la cantidad, lo puedes hacer todos los días, vas a ver que el alga se empieza a poner media blancuzca y en un momento, un día para otro, no la ves más, porque se desintegra. Es un método válido, podés probar primero los métodos naturales y si te hinchaste, podés ir a los métodos químicos. Elige tu propia aventura. Una aclaración muy importante, gente, en muchos lados te dicen, si tenés algas, deja de fertilizar. Tenés que dejar de fertilizar en realidad cuando medís parámetros, porque, ¿qué es lo que está alto o lo que está bajo? ¿Cuál es el motivo de la aparición de algas? Primero tenés que hacerte preguntas. ¿Qué sé yo? No te digo que vayas a charlar en terapia con tu terapeuta, pero bueno, hay que hacerse preguntas y decir, bueno, ¿por qué aparecieron las algas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está fluctuando? ¿Qué cambio me mandé yo como para que aparezcan? Porque dejar de fertilizar muchas veces, no digo que no haya que hacerlo, o sea, hay que analizar caso por caso, ¿sí? Y alga por alga, pero muchas veces uno viene con un ritmo, aparecen algas y deja de fertilizar. ¿Y qué pasa cuando deja de fertilizar? Y bueno, hay muchas plantas en un high-tech que está todo creciendo a full, ¿sí? Que está todo recontra acelerado con el dióxido de carbono a full, con la luz a full. Le sacás los nutrientes, la dejás de fertilizar durante una semana y las plantas se te hacen bolsa, ¿eh? Entonces tenés que tener en cuenta, de acuerdo al esquema que vos tengas armado, atenti con el tema de ese, che, ¿hay algas? Dejemos de fertilizar. Hay que analizar caso por caso. Y yo te lo digo ahora acá, capaz que te lo tendría que haber dicho en el inicio de este video, ¿sí? Pero bueno, me imagino que vos sos muy responsable y que sos muy buena onda y mirás nuestros videos de punta a punta, de punta a punta, y que no lo detalle, no se te va a perder por nada en la vida. Ahora le toca el turno a la más temida, a la más insoportable, a la más difícil, que son las algas pincel, las algas rojas. La vas a ver como un pelo negro, la verdad que como un cepillito negro, es una complicada. Nada, en mi caso muchas veces lo que me sucedió fue exceso de fosfatos, ¿sí? O fosfato muy alto y nitrato muy bajo, el desbalance te digo, ¿no? Nunca se dio al revés, por lo general en mi caso esto, ¿sí? Un amigo me ha comentado que también tenía exceso de hierro y le aparecieron, atento y también a los que tienen sustratos con laterita y ese tipo de cosas, o que aportan a un nutriente, a un fertilizante con el hierro medio desbalanceado, pero siempre me pasa cuando hay desajustes en el dióxido de carbono, o poco dióxido de carbono, no sé, la cuestión es que, no sé, pasa algo en ese acuario, baja el dióxido de carbono, por algún motivo, o se me terminó el dióxido de carbono, no lo pudiera cargar enseguida o lo que sea, me aparece alga pincel. Es insoportable. Pero bueno, revisate eso, revisate bien el tema del fosfato, o que no se te haya caído mucho el nitrógeno y el fosfato te quede desbalanceado. Fijate el tema del dióxido de carbono, también suele suceder cuando hay mala filtración. Fijate, muchas algas, muchas cosas aparecen con un mismo patrón. Estas son más complicadas de erradicar porque son difíciles de combatirlas realmente. En la experiencia también de muchos casos de amigos y clientes que les sucedió el tema de la aparición de algas, pincel, se daba el punto común que eran acuerdos muy superpoblados. Y bueno, ahí es donde yo te decía el tema de la deficiencia en la filtración, ¿no? Ahí es donde había un desajuste también para tener en cuenta. La realidad es que esta alga hay que tratar de erradicarla. Muchas veces se fija en superficies duras, ¿sí? En lo que es troncos, piedras, adornos. Lo que más te conviene ahí, filtros incluso, lo que más te conviene ahí es retirar la pieza esa, tirar la agua oxigenada, cepillarla bien, cepillo, alambre, lo que sea. Ya, chau, fue, viste, la limpias bien y la sacas. Y si te pones sobre hojas, sobre musgos y recortá, sacá todo lo que puedas sacar, o sea, tratá de eliminar cantidad de alga pincel del agua y empezás a combatir. Otro método natural, obviamente, lo que te voy a decir siempre de los cambios de agua, de la medición de parámetros, limpieza de filtros, ya tiene que estar casi por sentado, pero te lo voy a repetir de vuelta por si entraste directamente a ver esta alga. Y la verdad es que otro método natural es el agregado de Siamensis, nuestros famosos Crosocellus Siamensis. Es un pez que está buenísimo porque se alimentan de algas rojas, de algas pincel. Por lo general en el mercado vienen chiquititos así y son muy eficientes cuando son chiquitos. Después, cuando son grandes, son medio vagonetas y prefieren la comida. Mira, ojo, atención, no cualquier acuario está preparado para tener Siamensis, porque Siamensis es un bicho que llega a medir 12 centímetros. Y la verdad es que no cualquier acuario chiquito puede después tener un pez que se viene grande. Si vos después tenés alguien a quien donárselo, regalárselo o permutarlo, lo que sea, bueno, tenélo de chiquito que te resuelva el tema de la saga pincel y cuando ya veas que no puede vivir más ahí porque no da, lo regalás, lo cedes, lo donás, lo que sea. Pero bueno, tené en cuenta ese tema, es importante. Hay otros peces que son los estifodones, los gobios. Yo cada vez que tuve estifodones acá en el acuerdo no tuve pincel. Y ahora que tengo pincel no tengo estifodones. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a tratar de conseguir algunos para poder hacer la prueba y documentarlo. Y hay un tercer bichito que son los hipoptopomas. Son los loricáridos chiquititos que le llaman el ototiburón o la viejita tiburón. No crece más de esto. Y yo te puedo asegurar, te lo juro por Dalma y por Janina, que eran del Diego, que teníamos una pecera llena, una piedra llena de algas pincel y a los tres o cuatro días solamente habiendo hipoptopomas no había más. En todo caso, si vos tenés hipoptopomas en tu casa, en tu pecera, en tu casa no, que estén adentro de la pecera, por favor. ¿Y querés hacer la experiencia? Fijate, o nada. Si vos ya sabés que tuviste esa experiencia, comentámelo debajo. A mí me interesa muchísimo seguir incorporando bichitos que no hay una comprobación, a la lista de comedores de ciertas algas porque, bueno, a veces no siempre hay siamensis o no siempre se puede poner siamensis o a veces no hay gobios y, bueno, hipoptopomas por lo general es un bichito que solemos tener. Así que, bueno, eso es un tema. Volviendo al tema de la guerra química, ¿sí? La guerra química, tené en cuenta que el agua oxigenada en la misma proporción que te dije del otro alga, de un mililitro cada dos mililitros, también sirve. Hay que ser muy tenaz, es mucho más resistente que el alga filamentosa verde y el glútar también puede ser eficiente, llévalo con cuidado. Ahí me acordé, 5 mililitros cada 100 litros es la dosis del glútar que yo usé en algún momento. No te pases de eso porque puede llegar a ser perjudicial y llévalo con paciencia. Muy bien, gente linda, llegamos al final de este segundo capítulo de algas. Seguimos avanzando en lo que es el reconocimiento de las mismas y de cómo tenerlas a raya. Como siempre te digo, suscríbete al canal si es que te gusta nuestro contenido, nos das una gran mano, compartilo en tus redes sociales porque eso nos genera movimiento y le va a llegar a más gente que incluso quizás pueda tener alguna necesidad de índole acuarística, ¿sí? Y obviamente, si te gustó, le das el dedito. Y, bueno, se vienen más novedades con respecto al canal. Tengo algunas ideas, vamos a ver cómo las llevamos a implementarlas. Nada más por ahora, nos vemos, que tengan un buen fin de semana, así que están viendo el viernes a la noche y chau, porque si no, sigo diciendo pavada.